Música 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 Enamórate, dime lo que sientes cuando te abrazo, enamórate, quiero que enloquezcas cuando te amo, enamórate de mi. Música Enamórate, cuando una rosa ponga en tus manos, enamórate, vive el amor con el que soñamos, enamórate de mi. Música Enamórate, cuando un beso ponga yo en tus labios, enamórate, dame tu pasión, dame tus encantos, enamórate, enamórate de mi. Música Dame tu amor, dame el corazón, dame el calor y enamórate de mi. Ten mis besos, ten mi cuerpo, amor, ten mis caricias y enamórate de mi. Música 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 A varios cientos de kilómetros, tiene un secreto que decirte mi dolor, en cuanto cuelgue ese teléfono, se quedará pensando mi corazón. Música Que todo el mundo cabe en el teléfono, que no hay distancia grande para nuestro amor, que todo es perfecto cuando te siento tan cerca aunque estés tan lejos. Música 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 Amor, 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 quiero que me vuelvan a mirar tus ojos. Música Amor, 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 quiero volver a besar tus labios rojos. Música 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 Estás enamorada, muy enamorada, muy enamorada de un amigo mío, estás 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 enamorada, ¡No lo cortemos! Amigo, ¿sabes? Acabo de conocer una mujer que aún es una niña Sabe que en el 17 aún es jovencita y ella es mi novia Amigo, ¿sabes? Acabo de conocer una mujer que aún es una niña Sabe que en el 17 aún es jovencita y ella es mi novia Amo su inocencia, 17 años Amo sus errores, 17 años Soy su primer novio, 17 años Su primer amor Amo su inocencia, 17 años Amo sus errores, 17 años Soy su primer novio, 17 años Su primer amor Que si eso es el amor, que si eso es el amor Que si eso es el amor, que si eso es el amor Que si eso es el amor, que si eso es el amor Que si eso es el amor, que si eso es el amor ¡Suscríbete! 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 Se me planteó la calenita, por esto y tu lazareno Que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen, mi morenita consentida, tú eres parte de mi vida Tuve el lazareno, Carmen, tuve el lazareno Así que las maldas arriba, las maldas Mi hermano, muchísimas gracias por invitarme con esta gente tan bella ¡Que vive la Argentina! ¡Pablito! ¡Dice! Carmen, por eso no voy a olvidarte Que ahora te llevo dentro, Carmen, muy dentro de mi pecho A ti ya el lazareno, Carmen, a ti ya el lazareno ¡Bien! Carmen, mi morenita consentida, tú eres parte de mi vida Carmen, tú y el lazareno Tú y el lazareno, Carmen, tú y el lazareno A ti ya el lazareno ¡Y las palmas, las palmas, las palmas hasta arriba! ¡Y ya vamos, las manos arriba! ¡Ya! 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 ¡Bienvenidos! ¡Cajorro Estudio! ¡Encombros! ¡Señores! Y un de San Martín ¡Que viva Argentina! ¡Mil gracias por su amor! ¡Pablito! ¡Que Dios te bendiga por esta invitación! La original, Sonora, Dinamita La pago, la pago, la pago, aquí arriba, arriba, arriba Cumbia, cumbia Cumbia, de Monterrey Y Argentina, como si estuviéramos en Colombia Cumbia, mi tierra, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi verde palmera Y huele el aroma de rosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi bella arenosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi bella arenosa Toque pollo, toque pollito Te quieres matar, te quieres matar Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi verde palmera Y huele el aroma de rosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi bella arenosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi bella arenosa Y el tropi, el inter Y el tropi tanjo de Pacheco Para toda la raza que escucha cumbia colombiana Acá les damos una dosis El amor Argentina Colombia Chile Venezuela Puerto Rico Ecuador Paraguay Y México entero Y este es el saludo De los chicos de Toda la gratis Mi vida Y esto es Ángeles Polonialos Yo te debo tanto Tanto amor que ahora Te regalo mi resignación Sé que tú me amaste Yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacer de cuenta Que nunca te fuiste Que ha sido de viaje y nada más Y con tu recuerdo Cuando esté muy triste Le haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia Sean las grandes alas Con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo De tantas escalas Y en alguna me puedas perder Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años Cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará Mi primavera Donde se me ha escondido el sol Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Donde se me ha escondido l da Se me ha escondido lda Y en alguna meantan Yo que todo te lo di sin medida Yo que loco por amor dejé a mi familia Hoy pues sabes que jamás tú me has querido Que fácil es para ti echarme al olvido Tú crees que porque te quiero debo quedarme en tu vida No pienses de esa manera pues vives equivocada Tú crees que porque te quiero debo quedarme en tu vida No pienses de esa manera pues vives equivocada Seguiré luchando para demostrarte que no estoy derrotado Aunque tú no estés Seguiré luchando Seguiré luchando Aunque tú no estés Marcelo Germano Calu Calu Baila mi cumbia Ángeles Colombiano Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que yo escribí Que amargo es pensar que tú fuiste tan grande en mi vida Que amargo es reconocer que no causamos heridas Las noches y los días se vuelven una cadena Donde llevo tu recuerdo aliviándome las penas Aunque ha pasado tanto desde que nos separamos Me quedo con los recuerdos de las cosas que soñamos Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que yo escribí Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que yo escribí Amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que yo viví Suena la guacharaca, el llamador y el acordeón Suena la guacharaca, el llamador y el acordeón Levantando la mano así, bailando como yo Levantando la mano así, bailando como yo ¡Cumbia! 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 Suena la guacharaca con su ritmo sin igual Suena la timbaleta allá por la orilla del mar Las negras se menean y no paran de bailar Y suena mi acordeón cuando todo va a comenzar Cumbia en la playa, la negra en malla Cumbia en la playa, se te ve la raya ¡Cumbia! Pura cumbia colombiana Se quiere matar, se quiere matar Se quiere matar Suena la guacharaca, el llamador y el acordeón Suena la guacharaca, el llamador y el acordeón Levantando la mano así, bailando como yo Levantando la mano así, bailando como yo Suena la guacharaca con su ritmo sin igual Suena la timbaleta allá por la orilla del mar Las negras se menean y no paran de bailar Y suena mi acordeón cuando todo va a comenzar Cumbia en la playa, la negra en malla Cumbia en la playa, se te ve la raya Goza mi cumbia, mi vida Esto es Ángeles Busco que busco y no encuentro mi amorcito Todos me dicen que marcho muy tempranito Busco que busco y no encuentro mi amorcito Todos me dicen que marcho muy tempranito Busco que busco y no encuentro mi amorcito Todos me dicen que marcho muy tempranito Busco que busco y no encuentro mi amorcito Todos me dicen que marcho muy tempranito Esto es pura cumbia colombiana, mi vida Sin cariñito, por culpa llegando por las calles solito Ay amorcito, que falta que me hacen ahí tus lindos besitos Sin cariñito, por culpa llegando por las calles solito Ay amorcito, que falta que me hacen ahí tus lindos besitos Ven, besame mi vida Para Kiko y el Chavo de México Mujer divina de mis lindos sueños Dile que le has hecho a mi corazón Suspira y suspira ya por tu cariño Suspira y suspira y lloro por tu amor Mujer divina de mis lindos sueños Dile que le has hecho a mi corazón Suspira y suspira ya por tu cariño Suspira y suspira y lloro por tu amor Ven, ven, besame Ven, ven, abrázame Ven, ven, bésame, ven, 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 abrázame El amor, eso tan bello que estropeas sin darte cuenta Mujer, ¿sabes qué? Te di mi vida, te di mis besos y ahora te alejas Mujer, yo que confiaba en ti, yo que pensaba que era todo para ti Y ahora te alejas sin decirme un adiós ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, me has hecho daño, vete, estás vacía, vete Vete, vete de aquí, vete No quiero verte, vete Con tus mentiras, vete Vete de aquí Vete, me has hecho daño, vete Vete, me has hecho daño, vete Vete, me has hecho daño, vete Música Hoy en la mañana desperté chorando Es que tuve un sueño y me dolió Ay, tanto, estabas tan bonita Con el vestido blanco que una vez te regalé Ibas caminando con aquel que un día Puso en tus manos un papel que decía Amor te quiero tanto Y no soporto el llanto Si no me das el sí Y él se acercó y quiso dar un beso Será por eso que Dios me despertó Y fue un ángel que vino en un instante Y ese sueño por suerte terminó Sueño Hoy sueño yo viví Ay, niña Estás juntito a mí Sueño Qué bueno que fue un sueño Hoy soy tu único dueño Y así quiero vivir Y en la mañana desperté chorando Es que tuve un sueño y me dolió Ay, tanto, estabas tan bonita Con el vestido blanco que una vez te regalé Ibas caminando con aquel que un día Puso en tus manos un papel que decía Amor te quiero tanto Y no soporto el llanto Si no me das el sí Y él se acercó y quiso dar un beso Será por eso que Dios me despertó Y fue un ángel que vino en un instante Y ese sueño por suerte terminó Sueño Hoy sueño yo viví Ay, niña Estás juntito a mí Sueño Qué bueno que fue un sueño Hoy soy tu único dueño Y así quiero vivir Y todos los borrachos Con las manos arriba Huepa, repa La trompeta Se siente sonar la cumbia La bailo con mi morena La bailo tomando vino Para así olvidar mi pena Para así olvidar mi pena La pena por quien yo sufro En esta cumbia de amor La traición de una mulata Que por otro me dejó La traición de una mulata Que por otro me dejó Que por otro me dejó Que suene la trompeta Este ritmo de sonora A bailar con tu señora Borracho, borrachón Me la paso yo Venando Por tu amor Por tu amor Esta es una carta de amor Para vos Mi vida Ángeles Colonialos Como me cuesta Tomar esta decisión De querer marcharme Sin decir adiós Como me cuesta Mirarte a la cara Como me cuesta Pedirte perdón Como me cuesta Decir todo lo que siento Que por otro amor Hoy yo me tenga Que marchar Siento vergüenza Y es por eso Escribí una canción Y te la voy a regalar Una carta de despedida Yo te dejé En tu mesita En donde decía Que yo Para siempre me iría Esta cartita Es una canción Que te la escribe Mi corazón Por favor No la destruyas Que la escribí Para vos Ángeles ¡Colombianos! ¡Uy! ¡Uy! Fue imposible Sacar tu recuerdo De mi mente Fue imposible Olvidar Que algún día No te quise Tanto tiempo Pasó desde el día Que te fuiste Allí supe Que las despedidas Son muy tristes Nunca me imaginé Que un día Se llevará en su viaje Aquellas ilusiones Que de niños Nos juramos Todo aquel sentimiento Lo guardaste En tu equipaje Quisiste consolarme Y me dijiste Yo te amo Desde entonces No supe Que sería de tu vida Desde entonces No supe Si algún día Regresabas Los amigos del pueblo Preguntaron Si volvías Llorando Dile espalda Y no le supe Decir nada Ayer que regresé A mi pueblo Alguien me dijo Que ya te casaste Mírame y dime Si ya me olvidaste Me marcharé Con los ojos aguados Después le pregunté A la luna Me dio la espalda Intentó ocultarse Hasta la luna Sabe que me amaste Hasta la luna Sabe que aún me amas Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña, sueña Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Como suena Más de San Nicolás Y Rosario Y lo dice El Gordo Luis El Gordo Luis Quiero decirte Que creí en tus palabras Quiero explicarte Que la vida era a tu lado Que había puesto Que había puesto yo Mis sueños en tus manos Que sin dudarte Seguiría Sin preguntarte Confiaría Correr del tiempo Te fuiste 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 Como quien parte Poco a poco Y para siempre Te fuiste Dejando atrás Lo que fue Parte de tu vida Tomando lo que no era tuyo Lo que no te correspondía Y todo, todo Queda en celo amor Y nada, nada Queda en su lugar Ahora mi corazón Se parte en dos Se quiebra mi vida Producción Me deja abandonado Un sentimiento Se parte Se quiebra Se pierde En el tiempo Se escapa Se vuela Y se esfuma Tu amor Debo decirte Que no me da gusto verte Y no me salgas Con que todavía me quieres Que no superas Que te hago falta Si yo esperaba No volver a ver Tu cara Y me preguntas Que por qué Dejé de amarte Que ya mis ojos No te miran Como antes No me interesa Volver contigo Si ya olvidaste Te recuerdo Los motivos Según tu boca Me faltaba más Por darte Cuando lo único Que hice Fue entregarme Cualquier detalle Nunca era suficiente Por más que quise Nunca pude Compreserte Según tu boca Nunca fui Lo que esperabas Llegué a pensar Que tanto Que se equivocaba Por darte gusto Como un tol Con mi llave Y tú De cerca Con que algo Me faltaba Más descubrí Con tu actitud Que al fin de cuentas A mí nada me faltaba Más me sobrabas Y me preguntas Que por qué Dejé de amarte Que ya mis ojos No te miran Como antes No me interesa Volveré contigo Si ya olvidaste Te recuerdo Los motivos Según tu boca Me falta más Por darte Cuando lo único Que hice Fue entregarme Cualquier detalle Cualquier detalle Nunca era suficiente Por más que quise Nunca pude Compreserte Según tu boca Nunca fui Lo que esperabas Llegué a pensar Que era algo Que se equivocaba Por darte gusto Como un tol Como me llaman Y tú Dejé cerca Con que algo Me faltaba Más descubrí Con tu actitud Que al fin de cuentas A mí nada me faltaba Más me sobrabas Más tú